¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo la nueva paleta de Huda Beauty. Ustedes vieron, chicas, que salió la paleta de Huda Beauty. Y bueno, la verdad que me llegó esa nueva paleta y está muy bonita. Así que vamos a hacer una pequeña reseña y nos vamos a también agregar un pequeño maquillaje en este video para ver qué tal, qué maquillaje podemos lograr hacer con esta paleta. Y lo más interesante es que lleva unos colores súper bonitos, así que comenzamos. Les voy a enseñar. La cajita es esta. Ojalá que me puedan escuchar muy bien porque quería como que esta vez alejar un poquito más la cámara. Y tenemos la caja. Esta es la caja y acá lleva dos cintas de telita. Y también lleva el nombre de Huda Beauty aquí en el medio. Es una caja más o menos gordita, como pueden ver. Es muy bonita la caja. Ahí está. Ahora vamos a abrirla porque es lo que más todas están esperando. Siempre me preguntan cómo la compro así como la ven acá. Este no las venden así o como cuando me han mandado otros productos. Estos son como algo exclusivo que siempre lo muestran de esa manera antes de que salga a la venta. Bueno, aquí abrimos la caja. Las cajas están súper bonitas. Y la cajita apenas la abrimos podemos ver este detalle. Aquí vemos lo que es la tarjeta que está muy bonita. Yo me guardo todos los papeles, tarjetas, todo lo que me mandan. Yo me los guardo como si fueran no sé qué, pero yo los guardo y los dejo de recuerdo. Así que vamos a abrir esta parte. Hasta el papel que está aquí dice Huda Beauty. Cuando abres la caja lleva esta hermosa paleta que está con su cajita y estos tres pincelitos que son dúo porque llevan en cada lado algo específico. Ahí está. No sé si se puede ver. Bueno, vamos a abrir esta parte. Como ya vieron. Vamos a sacar. Lo que sí les voy a comentar, una experiencia o una anécdota que tal vez no les comenté. Es que cuando me llegó la caja yo la abrí, abrí esto, vi las brochas, la paleta, solamente por fuera. Y después que dije esta bien bonita, después hago un video y la dejé aquí en mi cuarto. Y luego cuando pasaron las horas y las horas y yo decía, ¿por qué lleva esta cinta que está acá? Esta cinta blanca que ven aquí. Y yo ni idea, chicas, tenía, ni siquiera me imaginé que la paleta iba a llevar algo así. Y cuando todo es la caja, quitamos esta parte de acá. Creo que se levanta, no sé si se saca. Ah, no se saca, solamente se levanta. Apenas lo levantas, encuentras este detalle. Este, aquí, lo que tiene es una bata. Y lleva un accesorio para el cabello. Es una bata que nos vamos a poner ahorita. Y, a ver, se me va a caer la paleta. Ok, esta parte se levanta y puedes agarrar lo que es la bata. Nuevamente lo vuelvo a cerrar. Y nos ponemos la bata, ¿ok? Lo que sí lleva, lleva como una mallita, que es para ponerse aquí. Ella lleva en el logo, en la portada, lleva con algo, con un accesorio, como una mallita. Bueno, este detalle también te mandan. Así, en color nude. Y la bata, que está muy bonita. De verdad, ¿para qué? Lleva su lacito para amarrar. Está muy bonita. Y también dice, nude huda beauty. Miren qué bonita la bata. El color está muy bonito. Así que, nos la vamos a poner. A ver qué tal. La verdad que está muy bonito el detalle de la bata. Muy bonita, la verdad. Se ve súper linda. Y esto de acá, bueno, cuando ya te maquilles, pues, te puedes poner esta parte aquí. Está muy bonita. Bueno, chicas, vamos a sacar lo que viene a ser la paleta, para que ustedes la vean. La caja es así. O sea, no es como la otra que venía así en la cajita. Esta sí viene con caja. Y la caja no es de cartón, sino que es como de plástico. Miren qué bonita. La cajita, creo que es la más bonita de todas sus paletas que ha sacado huda. Bueno, acá tengo a mi otra compañera, Sasha. Y bueno, esta es la paleta. Miren qué bonita. Súper bonito. La parte donde dice nude, este es como que un acabado tornasol o algo así. Y lo que más me fascina de todo esto es que el color de todo, o sea, de la paleta está súper bonita. Es muy parecido a lo que viene a ser la bata. Está muy, muy bonito, de verdad. Este, para que está súper hermosa la paleta. Cuando la abrimos acá, lleva un espejo grandecito y lleva otra mica como esta de ella. Bueno, en la parte del otro lado, bueno, la primera que le saqué es de cartón, pero esta de acá no. Esta de acá es plastificada. Y lo más hermoso que he visto son los colores. Los colores están muy bonitos. Incluso lo habían comparado mucho con la paleta de Beauty Creation, creo. No sé si me equivoco. Pero ahorita que yo la veo, estoy viendo de cerca, no tiene parecido en lo que son los brillos. O sea, tiene tal vez parecido en la forma o el orden, no sé, tal vez de los colores. O tal vez en lo que es la caja, algo así, no sé, tal vez le vean parecido. Pero le vamos a enseñar un detalle que tiene esta paleta. Bueno, ustedes pueden ver aquí los colores que tienen brillo, que son estos cuatro, cuatro, cinco, son seis. Pero hablemos de los cuatro que tiene acá. Tiene como que entre dos colores o tres colores juntos. Este de acá, este igual, tiene entre dos, tres colores combinados, casi como salpicadito. Igual estos dos. Por eso es que no lo veo nada igual. Pero sí, los colores están muy bonitos. Miren. Bueno, agarré poquito, ¿eh? Para que no me da pena. Pero sí, el color está muy bonito. Miren. Ahora vamos a agarrar otro color. El que agarré se llama Daydream y el que quiero agarrar se llama Fantasy. Y lleva los colores, como les digo, combinados para que ustedes vean. Miren, están mezclados ahí. Se ven ahí incluso la separación de cada color porque como que está salpicado. Y cuando a la hora de que vas a agarrar el color, como que ahí recién se forma el tono. Miren. ¿Vieron? Están muy bonitos los colores. Hasta pena da agarrarlos. Pero son como sombras macaradas. Y estos dos de acá son sombras con brillo. Tienen este, escarcha o como le quieran llamar. Escarcha, purpurina. Este de aquí. El tercero. Este. Está muy bonito. Pero sí, el que me ha gustado es el segundo. Se ve como un efecto entre dorado y rosa. No sé si se nota en esa parte. No sé qué anda haciendo Sasha por atrás. Que está que agarra las cosas. En fin. Pero los colores están muy bonitos. Este de aquí en particular es un color muy diferente a otros colores. Este, por ejemplo. Vamos a tomar este color. Es una sombra mate. Miren. Mate, mate. Miren. Esta sombra. Esta sombra está muy bonita. Miren lo que ha agarrado. Está muy bonita. Muy bonita. A ver. Vamos a agarrar otro color que sea mate. Este se llama play. Es como un color duraznito. Ok. Vamos a agarrar. Miren qué bonito color. No importa que termine con las manos embarradas. Pero la verdad. Pero la verdad sí están muy bonitos los colores que llevan esta paleta. La verdad. Todos los colores me han gustado. Pero hasta ahorita sigo así. Discúlpame que he estado como que varando un poco el video. Es porque como tengo a mi bebé a mi lado. Y a Sasha atrás. Tengo a mis dos pequeños aquí atrás. Se me hace un poquito complicado. Pero trato siempre de echarle ojo a ellos. Porque tengo miedo que a Sasha me lo vaya a levantar al bebé. Así que vamos a agarrar otro color. Este se llama secret. Es como un color nude. Pero así como que un tono más oscurito. Como un tono más oscuro. Ahí está. Es un color muy bonito. Ahí está. Y bueno. La verdad. Disculpame chicas. Que por mí fuera. Yo ahorita gritaría de emoción. Porque la verdad. Sí me gusta mucho esta paleta. Me han gustado los colores. La verdad. Que no les voy a mentir. Los colores se están pigmentando súper bien. Y creo yo. La verdad. Que es la paleta más bonita. Que ha sacado Huda Beauty. Porque los demás colores. Como que son muy similares. Pero esta de acá. Por ejemplo. Los colores están muy bonitos. Estas combinaciones que ha hecho acá. Del Charmette. El Fantasy. El Daydream. Estos colores. Como les digo. Que tienen salpicadito. Un poquito de dorado por acá. Un poquito de rosa por aquí. Está muy bonito. Porque a la hora que vas a juntar esos colores. Se forman como una textura muy diferente. Y el acabado es muy bonito. La verdad. Que estos de acá. Son los que tienen más brillito. Y estos son los que yo he agarrado. Que tienen como que acabado mate. Y la paleta está muy bonita. La verdad. Que creo yo. Que no sé cuánto esté la paleta. Porque no he entrado a la página. Pero me imagino. Que la paleta debe estar entre unos cuarenta y tanto. O creo que hasta sesenta y tanto. Creo la paleta. Porque la verdad que sí. Está un poco carita. Pero los colores están muy bonitos. Me ha gustado mucho la paleta. Y no sé qué look voy a hacer con ella. Porque siento yo que al ver esta paleta. Y al ver estos colores. Me gustaría hacer como que un maquillaje más romántico. O más sutil. Aunque por sí. Con estas paletas. Puedes lograr hacer. Color maquillaje sencillo. Hasta maquillaje más elaborado. Puedes hacer lo que gustes con una paleta. Siempre es bueno sacarle aprovecho a las paletas. Porque a veces nos cerramos con una. Créeme que a veces a mí me pasa. Que a veces agarro solamente una paleta. Y me olvido de las demás. Eso pasa con muchas muchas de nosotras creo yo. Pero me encantó la paleta. No sé ustedes cómo la verán. Pero me gustó. Porque miren el espejo grande que tiene. Pero la vamos a enfocar un poquito más de cerca. Para que ustedes puedan apreciar lo que vienen a ser los colores. Porque si están súper bonitas. Así que espero que también se esté escuchando bien el video. Porque tiempo, tiempo tengo con este micrófono batallando. Porque como les he comentado anteriormente. Pues ustedes saben que este micrófono lo tengo como que uff. Meses, meses, meses atrás. Y nunca lo sabía usar. Así que ahorita recién como que Juan me ayudó a poder arreglarlo. Y bueno chicas. ¿Qué más les puedo decir? Me ha gustado la paleta. La envoltura está sensacional. La presentación con lo que ha mandado está excelente. Y no se olviden de chequear el look que voy a crear con esta paleta. Porque recién la estoy abriendo. Así que ahorita estoy rompiéndome como que dicen el coco. En ver qué maquillaje voy a hacer con esta paleta. Porque está muy bonita. Déjenme decirles que está muy bonita esta paleta. Así que nos vamos con el otro. Me estaba olvidando de otro detalle. Antes de comenzar con el maquillaje. De las brochas. Viene con tres brochas duo. Ahí está. Son transparentes en el centro. Y tiene como un rosado. Un rosado aquí un poco. Y lo que es los manguitos. Es como un doradito. Bueno no tan dorado. Es como un rose gold. Y tiene las brochas duo. Unas brochas aquí. Y también acá. En estas de acá por ejemplo. Tiene una brocha como la normal. Que es para aplicar. Y tiene una más pequeñita. La verdad que funciona. Estas brochas son muy buenas. Porque de esta manera. Pues esta pequeña. Puedes lograr poner en las partes más finitas. Pequeñitas. Que quieras aplicar. Y la otra pues. Para poner nuestra sombra. Estoy con un poquito mala la garganta. Así que. Me disculpa si se siente medio rara. A la hora que hablo. Y en la parte de acá. Que es muy interesante. Esta de aquí. Dice que es para. Para los ojos. Para. En esta parte. Lo que me llama la atención. Es que es de jevecito. Es de silicón. Miren. No lo había visto. Nunca me había percatado. Miren. Es de silicón. Y el de acá. Es de esponjita. Me imagino que con esto. Pues podrás hacer como un tipo de delineado. Creo yo. Con esta parte. Miren. Esta parte así. Puedes hacer como un delineado. Utilizando. Bueno. Tal vez los brillos. Puedes aplicarlo. Me imagino que lo puedes lograr hacer así. Y la otra brocha. Esta también es de ojos. Es para difuminar. También sirve. Y para aplicar. Este. Las sombras. Esta de acá. Está muy buena. Miren. Es grande. Como que media angular. Algo así. Pero es grande. Y esta otra. Es normal. No es como la otra. Sino que. No es como esta. Por ejemplo. Esta es más. Como que más rellenita. Y la puedes utilizar. Incluso hasta para marcar. Y difuminar. Esta la puedes utilizar. Como para difuminar. Ya que es más como. Despeinada. Creo que se puede utilizar. De esa manera. Pero las brochas. Están muy bonitas. Muy bonitas. Miren. No sé. Pero. Esta. Esta colección. Que ha sacado. En Huda Beauty. La verdad. Que está muy distinta. A las otras. Y si. Están muy bonitas. La verdad. Este. Vamos a ver. Que sacará. Más adelante. Porque siempre saca. Cosas muy novedosas. Y. Y la saca. Como que. Muy seguidito. No. O sea. Que. Como que. A veces. No da chance. Como dicen. Algunas de ahorrar. Creo yo. Porque. Bueno. Al menos. Nosotros. Tenemos la suerte. De que nos mande. Estos. Estos productos. Que son tan bonitos. Así que. Chicas. Vamos a. Hacer un look. Con ella. Quiero hacer. Como un look. Fresco. Que sea. Bonito. Ya luego. Les hago un maquillaje. Como que. Más. Más. Así. Como que. Más. Más atrevido. Más dramático. Pero en esta ocasión. Vamos a lograr. Hacer. Un maquillaje. Más sencillo. Bueno. Mis solos. Comenzamos con esta paleta. Con un tono. Más suave. Y vamos a estar aplicando. Con esta brochita. Ven que. Agarré poco producto. Nada más. Ya que el maquillaje. Que quiero realizar. Es más sencillo. Vamos a aplicarlo. Y lo vamos a ir difuminando. Con esta brochita. Que es más. Más. Este. Más amplia. Y más suave. Luego voy a tomar. Un color. Como que. Un toquecito. Más rosa. Y lo vamos a aplicar. Abajo. En el párpado móvil. Pero sin tocar. Lo que viene a ser. El lagrimal. Y lo difuminamos. Un poco. Con la primera sombra. Luego vamos a tomar. Esta sombra. Que es con brillitos. Que bueno. Que es como. Una sombra. Más macarada. Y lo voy a tomar. Con esta brochita. Que bueno. Es como. Con esponjita. Y lo vamos a ir aplicando. De adentro. Hacia afuera. Como pueden ver. Tiene un acabado rosa. Satinado. Y es un color. Muy bonito. Y eso que también. Puedes humedecer. La brocha. Para que agarre. Más pigmentación. Pero me gustó mucho. Como pigmentó. Esta sombra. Así en seco. Luego vamos a tomar. Esta sombra. Más oscura. Y la vamos a aplicar. Abajo. Pero con la esponjita. Como pueden ver. Se me hace mucho. Más fácil. Y más práctico. Como para no hacer. Como que un maquillaje. Un maquillaje. Tan elaborado. Puedes realizar. Un maquillaje. Más sencillo. Y también. Puedes utilizar. Diferentes tonos. De colores. Pero la verdad. Me encantaron mucho. Las brochitas. Ahora voy a tomar. Esta otra sombra. Que es más macarada. Y es un color. Más dorado. La voy a estar aplicando. Con la brochita. Más finita. Como pudieron ver. Y lo aplicamos. En el lagrimal. También lo puedes aplicar. Un poquito. En el hueso de la ceja. En la parte más alta. También lo puedes aplicar. O si no. Lo puedes dejar. Tal como está. En la línea del agua. Aplique un lápiz blanco. Puedes utilizar. También en tono piel. Pero yo quise. Como que los ojos. Lucieran un poco más grandes. También puedes hacer. Como que. Ponerlos. En la línea del agua. Poner lápiz negro. Pero en mi caso. La verdad. No quería hacerlo. Como que tan dramático. El maquillaje. Luego pasamos. Lo que es máscara de pestañas. A tu gusto. Claro. Y aplicamos. Un poquito. De corrector. Bueno mis dolls. Luego vamos a aplicar. Un poco de iluminador. Ya saben. Que voy a estar utilizando. El de Huda Beauty. Luego vamos a utilizar. Un labial. Que solamente. Es como destellos. Tornasol. Y listo. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. No te olvides. Le damos dedito arriba. Y suscribirte al canal. Bye bye.